Hola mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenido por primera vez al canal de noticias preciso e imparcial más esperado del mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Los famosos actores Bararduk y Handercel se unirán en la película Anadarlov. Si bien se sabe que la película Anadarlov se rodará en Césme este verano, en los próximos días se anunciarán otros actores y detalles. Bararduk y Handercel protagonizarán la nueva serie que filmará O3 Media. Se ha anunciado el actor estrella que compartirá el papel principal con Bararduk, quien firmó un acuerdo especial con O3 Media el año pasado. Los famosos actores Bararduk y Handercel se unirán en la película Anadarlov. Bararduk, que firmó un acuerdo especial con O3 Media el verano pasado, anunció que planeaba desempeñar el papel principal en una película que se rodará en Césme este verano. Ahora, se ha anunciado que Handercel, una de las estrellas más ambiciosas de nuestro país, ha sido elegida como actriz principal de la película. Si bien se afirma que Enginerden ocupará el puesto de director de la película, el guión pertenecerá a Sailan Nazbaikan, el autor de Merv Kult, que atrajo gran atención en Netflix. Está previsto que la película comience a rodarse a principios de julio y en los próximos días se anunciarán otros actores y detalles. Una nueva historia de amor en la atmósfera mágica de Césme, otro amor. Las brillantes estrellas del cine turco, Bararduk y Handercel, se preparan para encontrarse con sus fans con un proyecto que aumentará el calor de los meses de verano. La película Anadarlov, preparada por O3 Media y que comenzará a rodarse en Césme este verano, ya ha despertado una gran curiosidad en el mundo del cine. Aquí tenéis los detalles de este apasionante proyecto. Dos grandes estrellas en papeles protagónicos. Bararduk y Handercel compartirán los papeles principales en Anadarlov. Se rumorea desde hace mucho tiempo que Bararduk, que firmó un acuerdo especial con O3 Media el año pasado, participaría en este proyecto. Sin embargo, el anuncio de que Handercel compartiría el papel principal aumentó aún más el interés en el proyecto. Los fanáticos de los dos actores famosos están ansiosos por verlos juntos. Engin Erden en la silla del director. Engin Erden, que ha realizado proyectos exitosos, ocupará el sillón del director de la película. Erden es un nombre que se ha ganado el aprecio de los amantes del cine con sus trabajos anteriores y se ha creado una amplia base de fans. Su objetivo es ofrecer una experiencia inolvidable a la audiencia con los preparativos que ha realizado para este proyecto y las innovaciones que ha aportado. Guión de Sae Ilan Nasbaikan. El guión de Anadarlov pertenece a Sae Ilan Nasbaikan, el escritor de la serie Merv Kult, que llamó mucho la atención en Netflix. Baikan es conocido por su sólida narración y profundidad de carácter. Se afirma que en este proyecto ha preparado una historia que brindará momentos emotivos a la audiencia. El rodaje comienza en julio. El rodaje de la película comenzará en Césme a principios de julio. Las bellezas únicas y la textura histórica de Césme agregarán una visualidad especial a la película. Especialmente la energía y vivacidad de los meses de verano contribuirán en gran medida a la atmósfera de la película. Los lugares donde tuvo lugar el rodaje fueron cuidadosamente seleccionados y cada detalle fue planificado meticulosamente. Otros actores que participarán en la película. Aunque aún no se han anunciado los nombres de los demás actores, el equipo del proyecto está trabajando meticulosamente en este tema. Los detalles sobre quiénes serán los otros actores y los roles que desempeñarán en la película se anunciarán en los próximos días. El trabajo continúa a toda velocidad para garantizar que el reparto de la película sea fuerte e impresionante. Persiguiendo una historia de amor. Anna Darlov presentará al público una emotiva historia de amor. Los momentos románticos y dramáticos vividos por los personajes interpretados por Bararduk y Handercel tocarán los corazones de los espectadores. Aunque por el momento no se da mucha información sobre la trama de la película y la historia de los personajes, se afirma que esta historia de amor afectará profundamente a la audiencia. Estudios intensivos durante el proceso de preparación. Tanto Bararduk como Handercel pasaron por un intenso proceso de trabajo para prepararse para este proyecto de la mejor manera posible. Realizan entrenamientos y lecturas especiales para abrazar plenamente a sus personajes y maximizar su desempeño. Se sabe que ambos actores tienen gran ilusión y energía por la película. Gran interés en las redes sociales. Con el anuncio de la película hubo un gran movimiento en las redes sociales. Los fans de Bararduk y Handercel expresaron su apoyo y entusiasmo por el proyecto a través de varias publicaciones. Los fanáticos que sienten especial curiosidad por el proyecto que involucra a dos actores famosos comparten información constantemente en las redes sociales. Equipo fuerte detrás del proyecto. O3 Media es una productora conocida por su experiencia y éxito en el sector. Su objetivo es ofrecer una producción de calidad a la audiencia trabajando con los mejores equipos para el proyecto Otro Amor. El equipo de producción planifica e implementa meticulosamente cada detalle antes y durante el rodaje. La cuenta atrás para la película ha comenzado. Queda muy poco tiempo para que comience el rodaje de la película Otro Amor. El equipo, que estará en el set a principios de julio, pondrá rápidamente la película en posproducción una vez finalizado el rodaje. Aunque aún no se ha anunciado cuándo se estrenará la película, los amantes del cine esperan con gran emoción este momento. Un sueño de verano en Césme. La fascinante atmósfera de Césme contribuirá en gran medida a la calidad visual de la película. La energía del mar y del sol se sentirá en las escenas de la película. El equipo, que llevará las bellezas de Césme a la pantalla grande, tiene como objetivo hacer que el público viva un sueño de verano. Primeras imágenes del set. Se espera que las primeras imágenes del set se compartan en las redes sociales cuando comience el rodaje de la película. El comportamiento, el vestuario y las escenas de Bararduk y Handercel en el set serán seguidos con gran curiosidad por sus fans. Las imágenes del set también son de gran importancia para la promoción de la película. Música de la película. También se preparará especialmente la banda sonora de la película Anna Darloff. La música que acompañará las emotivas escenas de la película hará que el público quede más impresionado con la película. Aunque aún no se ha anunciado quién creará la música, se afirma que trabajarán con nombres ambiciosos en este sentido. Campaña promocional de la película. Está prevista una amplia campaña de promoción para la película Otro Amor. La película se promocionará con avances, carteles y contenido de redes sociales. Las conferencias de prensa y eventos especiales a los que asistirán Bararduk y Handercel tendrán un lugar importante en el proceso de promoción de la película. La preparación de Bararduk para su papel. Bararduk pasó por un proceso de preparación especial para el personaje que interpretará en la película. Recibe asesoramiento psicológico para reflejar mejor el estado de ánimo y las transiciones emocionales del personaje. Además, sigue programas deportivos y de nutrición para lograr un aspecto físico acorde a su carácter. La contribución de Handercel al proyecto. Handercel también se está preparando para su papel con gran seriedad. Para comprender mejor su personaje y presentar una actuación realista al público, realiza estudios de personajes y lecturas de guiones. Hercel pretende brindar al público momentos inolvidables con su actuación en la película. Proceso de filmación. El equipo hizo una planificación detallada para garantizar que el proceso de rodaje se desarrollara sin problemas y de manera eficiente. Se realizan preparativos especiales para cada escena, con el objetivo de lograr los mejores resultados. Está previsto que el rodaje dure aproximadamente dos meses y durante este periodo se trabajará en diferentes ubicaciones de CESME. Plataforma de transmisión de la película. Aún no está claro en qué plataforma se estrenará la película Otro Amor. Los productores continúan evaluando si se proyectará en cines o en plataformas digitales. Considerando las ventajas y desventajas de ambas opciones se tomará la mejor decisión. Gran apoyo de los fans. Los fans de Bararduk y Handercel brindan un gran apoyo al proyecto. Los fanáticos, que siguen y comparten todo tipo de novedades sobre el proyecto en las redes sociales, están constantemente esperando recibir información sobre la película. Este apoyo es una gran fuente de motivación para los actores y el equipo de producción. Fecha de estreno de la película. Aún no se ha anunciado cuándo se estrenará la película Anna Darloff. Sin embargo, se afirma que una vez finalizado el rodaje, el proceso de postproducción comenzará inmediatamente y se presentará a la audiencia lo antes posible. La productora seguirá de cerca los anuncios oficiales y las novedades relacionadas con la película. Un nuevo aliento en el mundo del cine. Anna Darloff traerá un nuevo aliento al cine turco. Este proyecto, que llama la atención tanto por su reparto como por su historia, gustará a los amantes del cine. Si quieres estar informado sobre muchos más famosos, por favor expresa tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, adiós. Te amamos.